¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bueno, pues hoy ya es lunes 24 de julio del año 2023. Hoy celebrando a Santa Cristina y a San Charbel. Así que muchas felicidades para todos los que lleven el nombre, las que lleven el nombre de Cristina, Cristian o Cristina, y también para los que se llamen Charbel. Muchas felicidades en su santo o en su cumpleaños. Pues miren, esta tarde me encuentro aquí en el playón de aquí del puerto de Veracruz, más conocido como el playón de hornos. Allá al fondo vemos la playa Villa del Mar. Y pues arrancando ya esta segunda semana de vacaciones aquí en el puerto de Veracruz. Y miren, ahí van llegando las lanchas turísticas porque ahora sí se nos cayó el cielo en la mañana. Llovió muchísimo, como pueden ver ustedes, está todavía nublado. Llovió mucho toda la madrugada. Empezó a llover a eso de la una y media de la mañana, más o menos. Y de ahí en adelante y sobre todo en la madrugada estuvo lloviendo al amanecer, pero bastante. Miren cómo está todo nublado. Ahí vemos a los turistas que están aquí esta tarde en estas playas, lo que es el playón y allá al fondo Villa del Mar. Pero ya ahorita afortunadamente ya no llueve, solo quedó nublado. Amanecimos con una temperatura muy agradable de 25 grados. Después de estar a 38, normalmente los días anteriores de sensación térmica, amanecimos con una temperatura de 25 grados y con la misma sensación de 25. Muy fresco a eso de la mañana. Y pues miren, vemos el mar muy tranquilo, casi no hay oleaje. Ahí vemos abajo unas pequeñas olitas, nada más que empiezan a llegar ahí, muy ligeras. Y aquí es esta parte del embarcadero, los muelles de los pescadores, pero también de las lanchas turísticas, como esa que está llegando ahí en estos momentos, que vienen allá los amigos de Cancuncito. Fueron a visitar Cancuncito y empiezan a salir aquí los amigos, ahora sí que las lanchas turísticas y llevan a los turistas allá a dar la vuelta por allá, por Cancuncito, ahí cerca de lo que es la Isla de Sacrificios. Y miren qué agradable está, ahorita muy agradable el clima, ya subió un poquito la temperatura, andamos ahorita en unos 27, 28 grados. Ya aumentó unos graditos, pero miren, ahí están los turistas disfrutando de estas tradicionales playas del Playón de Hornos y Playa Villa del Mar. Ya arrancando la segunda semana de vacaciones de verano, 2023. Y ahí vemos, miren a los turistas, ahorita van bajando ahí de las lanchas, pero muy agradable el ambiente. Miren, ahí están las palapas también, donde los turistas vienen a degustar los deliciosos pescados y mariscos de aquí, de toda esta parte de aquí de Villa del Mar y el Playón de Hornos. Ahí miren, ahí van bajando los turistas de las lanchas, y ahorita ya en un ratito más se va la que sigue, ya se va la otra. Y ahí vemos las mesitas con los turistas, que están disfrutando ahorita de unos deliciosos camarones, de una cazuela de mariscos, de unos camarones empanizados, de un filete de robalo. Ahí disfrutando de un caldo de camarón, un caldo de jaiba, de un cóctel de camarón, de una campechana, de un vuelve a la vida. Pero disfrutando ahí, los amigos que están disfrutando aquí, en el Playón de Hornos, aquí en este hermoso puerto de Veracruz. Y como les digo, pues ya, este, hoy ya es lunes 24 de julio. Ya solamente faltan una semana, exactamente una semana, para que termine ya el mes de julio y de inicio el octavo mes del año, que va a ser el mes de agosto, agosto del 2023. Así que disfruten de las vacaciones. Todavía tienen chance, todavía tienen oportunidad de venir al puerto de Veracruz. Y miren pasarse una bonita tarde o una bonita mañana aquí, como los amigos que ahorita están disfrutando de estas hermosas playas de Villadelmar, del Playón, este, más allá atrás las playas de Regatas y más allá adelante las playas Martí. Así que amigos, pues está la invitación para que nos vengan a visitar aquí al puerto de Veracruz. O también allá, miren, en el fondo vemos la, la, este, zona conurbada, Veracruz, Boca del Río. Y también hoy arrancan las fiestas allá en Boca del Río, las fiestas de Santa Ana, inician ya hoy las fiestas de Santa Ana y hasta el próximo domingo 30 de julio. Así que también ayer hicimos videos por allá, hicimos videos recorridos largos en Playa de Arcos, en Playa, este, El Morro. Nos fuimos hasta, hasta lo que es el centro, la cabecera municipal de Boca del Río. Llegamos ahí hasta el Zócalo, hasta donde está el Palacio Municipal. Ahí terminamos el recorrido, les digo, para que los busquen ustedes. Y el sábado hicimos recorridos acá en el puerto de Veracruz, recorridos largos, aquí iniciando desde Juan Enríquez y el Boulevard Ávila Camacho. Nos fuimos hasta Manuel Doblado, ahí por donde está el Hotel Mar y Tierra. Y de ahí arrancamos un segundo video el sábado que hicimos por todo lo que es el centro histórico, ahí por la calle de Mariano Arista. y llegamos exactamente hasta donde está la tradicional y ya famosa Plazuela de la Campana. Así que les comento para que ustedes busquen ahí todos esos videos y esos recorridos que hicimos largos este fin de semana, que fueron cuatro videos que hicimos y un mediano que también les hice ahí en el Zócalo del puerto de Veracruz. Y ahorita estamos haciendo este mediano aquí en estas playas de aquí de Villa del Mar y del Playón. Miren, ahí está el muelle donde están ahí los amigos, donde tienen sus lanchas. Los pescadores que ahorita ya regresaron porque ellos van a pescar muy temprano, al menos que hoy por el mal tiempo no pudieron salir porque sí estuvo, les digo, lloviendo mucho y con viento. Allá viene otra lancha, miren, allá viene otra lancha de turistas, ya viene la segunda lancha en lo que estamos aquí realizando este video mediano. Ahí viene, miren, la lancha de turistas que, como les digo, ya vienen de Cancuncito. Y ahí ya están cargando una más, que es la que va a salir ahorita, ya en un ratito más. Todos bien protegidos ahí con sus salvavidas. Van bien protegidos ahí los amigos. Y miren, allá viene la otra lanchita que ya viene de regreso. Y ya viene de aquí al bloque, es el playón de aquí, de este puerto de Veracruz. Así que, amigos, pues hacemos la invitación para que nos vengan a visitar. ¡Ay, miren, una más! Allá viene otra más, otra lancha más. Así que vienen, ya van a ser tres que están llegando ahorita ahí. Hacemos la invitación para que nos vengan a visitar en estas vacaciones de verano 2023 aquí al puerto de Veracruz y vengan a disfrutar de su gastronomía, de sus artesanías, de estas hermosas playas. Vengan a disfrutar de su mar, del Golfo de México. Y miren, ahí viene la otra lancha de turistas. Se está acercando y la otra viene ahí atrás. Así que, amigos, pues los voy a dejar como siempre con las imágenes y los sonidos originales como siempre para que ustedes escuchen como dice la amiga Patty Friedland, que le mando muchos saludos para que escuchen ustedes el sonido del mar. Así que transmitió para ustedes desde aquí, desde el playón de hornos del puerto de Veracruz, su amigo Leo Martz. Y como siempre, ahí déjenme aquí abajo sus comentarios, platíquenme si van a venir. Ahí le mando saludos al amigo Noé Rueda que ya se acerca agosto, amigo Noé Rueda. Y ya pronto van a venir de visita también por acá al puerto de Veracruz después de 19 años que no vienen. Así que nunca es tarde, como dice la canción. Así que que tengan una excelente, excelente estancia acá en el puerto de Veracruz, el amigo Noé Rueda. Bueno, amigos, pues los dejo, como les digo, con las imágenes y los sonidos originales de este lunes 24 de julio del año 2023 aquí en este playón de hornos del puerto de Veracruz y de estas hermosas playas de Villa del Mar. Gracias, amigos, y nos vemos en el próximo video, en el próximo recorrido que hagamos con mucho gusto para todos ustedes. Gracias. Y nos vemos en el próximo video, Gracias por ver el video.